A ritmo de salsa, vamos con eso que dice así Y llegó Charly Hernández con la solución Vamos dice Era una noche tormentosa Ahí estábamos los dos Como pétalos de rosa Solo hablando de amor La pieza estaba terminando Nadie bailaba más Solo queríamos nosotros Aquel momento eternizar Y la noche Lloraba emocionada Hasta que el sol de madrugada Me obligó a decir adiós Como dice el coro Nuestro amor comenzó a vivir Vivirá mientras haya ilusión Y podamos cantar esta suave canción Que brota del corazón Que ya somos dos Que ya somos dos ¿Cuántas cosas dicen mami? Tus manos sobre el piano Tristes melodías Que en el aire van flotando Dicen que nadie la comprende Dicen que vive sin un sol Dicen que sola ella se siente Y que le falta amor Dicen que le falta amor Dicen que le falta amor Con ansia de ver la vida Con ansia de ser querida Ella quiere ser una mujer Que difícil es, mami Querer otra mujer Después que fuiste mía Tanto tiempo Que difícil es De nuevo recorrer Todos los rincones de mi vida Mami, que tú no estés Nadie, nadie podrá hacer Cambiar las cosas de nuestro amor Y todo lo que vivimos juntos Los dos, a veces tres, pero... Nadie, nadie podrá hacer Olvidar que fuiste Nadie, nadie, nadie podrá hacer Mejor que fuiste El amor Y tu recuerdo Vive en mí Gracias Gracias Buenas noches De la bendiga Siete, mil, 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 mil Esos Unos Gracias por ver el video.